¿Por qué vamos a hablar de Polonia? Vamos a hablar ahora de Polonia. Y ustedes dirán, si este es un canal que habla fundamentalmente de lo que sucede en Canarias, Canarias con el exterior, Canarias con problemas nacionales, ¿por qué vamos a hablar de Polonia? Porque miren, me imagino que la mayor parte de ustedes saben lo que está ocurriendo en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. En la frontera entre Bielorrusia y Polonia, el presidente de Bielorrusia, Lukashenko, lo que está es orientando, por orden de Putin, a ver si se enteran en la Unión Europea, por orden de Putin, está orientando a toda la inmigración ilegal que le viene de los iraquíes, los kurdos, los vascanos, toda esa inmigración ilegal la ha colocado en la frontera con Polonia. Polonia ha desplazado hasta esa zona de la frontera a 12.000 soldados. Lukashenko, que es un dictador en Bielorrusia, que está a las órdenes de Putin, dice, es que Polonia está buscando una guerra con Bielorrusia. No, Polonia no está buscando una guerra con Bielorrusia. A Polonia, la Unión Europea, lo está maltratando a todo el país y a sus ciudadanos, porque hay un gobierno de derecha. En la Unión Europea dice que es de extrema derecha. ¿Por qué? Porque simplemente han dicho, estas son nuestras normas, las normas de Polonia, nuestras leyes, y no vamos a permitir que la Unión Europea, con la cantidad de burócratas que hay en Bruselas, nos cambie nuestra forma de vida. Putin está hostigando todo lo que es la Europa Occidental. La está desestabilizando. Putin, por los idiotas independentistas catalanes, intervino en aquellos días famosos de octubre de hace unos años, cuando el referéndum ilegal. Putin sabe que ahora mismo tiene la sartén por el mango, porque en Estados Unidos hay un tipo que no está en condiciones físicas para presidir un país como Estados Unidos, que toda la izquierda de Estados Unidos, representada en el Partido Demócrata, está haciendo que ese partido, que esa nación, se venga abajo. La retirada de Afganistán fue, desde luego, un ejemplo clarísimo de ello. Y Putin lo que está es presionando a la Unión Europea. ¿Por qué nadie ayuda a Polonia en este momento? Alemania ha callado porque recibe el gas de Gazprom de Rusia. Llega el invierno y Putin puede cortar la entrada de gas por el norte de Europa a los países de la Unión Europea. ¿Cuál es el problema y cuál es la relación de lo que pasa en Polonia con Canarias? Polonia está dentro de la Unión Europea y dentro de la OTAN. Y dentro de la OTAN. En estos momentos a Polonia no la está ayudando. Ni la Unión Europea, que están todos callados, no ha habido ni una declaración sobre lo que está ocurriendo en esa frontera, ni la apoya la OTAN. ¿Y qué pasa con Canarias? Miren, allí en Bielorrusia hay un dictador, Lukashenko, que siguiendo órdenes de Putin, está provocando un conflicto en la frontera entre los dos países, pero en Canarias tenemos la misma situación. Allí no llegan caminando por tierra hasta la frontera con Polonia, aquí llegan en patera. Y lo que está haciendo Mohamed VI es exactamente lo mismo. Hostigar la frontera sur de Europa, trayéndonos allí a miles de inmigrantes ilegales. Si en un momento determinado España tiene un conflicto con Marruecos, que desde luego vendrá por la vía de Canarias con casi toda probabilidad, como consecuencia de la invasión silenciosa que está propiciando Mohamed VI desde Marruecos hacia Canarias, a Canarias, a España, no la va a defender nadie. Se apuntan del lado de Marruecos. Por lo tanto, a los tontitos que tenemos en el gobierno de España y en el gobierno de Canarias hay que decirle, oiga, hay que empezar a actuar con dureza, hay que empezar a actuar rígidamente frente a un enemigo que tenemos enfrente, porque cuando llegue el momento, a Canarias no la va a ayudar nadie. Nadie es nadie. Y digo específicamente Canarias, porque producirse una avalancha nueva, ni a España nos va a ayudar. ¿Por qué no nos va a ayudar? Porque en este momento no lo está haciendo. Estamos acumulando en Canarias a un montón de irregulares que además están propiciando todos los días conflictos de todo tipo y no la va a ayudar nadie. Y a España, aunque esté dentro de la OTAN y Canarias está dentro de ese paraguas, no se autoimelilla, pero Canarias sí, no la va a ayudar nadie en un conflicto parecido al que ahora mismo hay entre Bielorrusia y Canarias si ocurre con Marruecos. ¡Gracias!